Y sean bienvenidos, aquí les traigo un nuevo video para el canal Aquí les traigo un nuevo video de GTA San Andrés y vamos a mandar saluditos chicos Perfecto, vámonos, vamos al siguiente, bueno a la primera misión eh Esto me va a complicar pero full concentración de Monster eh Carl, cariño, bienvenido So fucking welcome man, what you know about my family? Now first we need to see what you're made of What it look like I'm made of, pudding? No, anger and hate, that's what I like about you Hey, there's a truck in the garage, let me send me a ticket for a spin Here's the deal, this is all about speed and commitment You got GPS in the cab? Get to each set of the map coordinates as quick as you can Make it to all the coordinates, then get the truck back here Lose the truck and then you fail First, what's the GPS? Second fail button And third, who the fuck are you? Sorry, need to know basis only Oh, one more thing, this baby's got four wheels stirring instead of a handbrake Good luck Good luck Good luck Subete to all territory gigante Vamos Vamos a seguir de frente Perfecto Sigue de frente, de frente a ir el camino vamos perfecto ay perdón eso es bien me voy por acá ok 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 vamos por ahí por aquí ok me voy de frente ay vamos aquí de frente de frente vamos de frente por acá es bien bien ok ok ahí está está arriba está arriba está arriba está arriba bien ¿para dónde? ok por acá perfecto perfecto pero ahora ah ok por el puente con cuidado porque no queremos bueno no queremos caer de frente de frente ok giramos a la izquierda ¿verdad? no sigue de frente vamos por acá giramos a la derecha por ahí muy bien muy bien muy bien cama doce trece creo que son treinta y cinco catorce que sea el rápido por acá vamos 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 a seguir vamos no 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 cuidado con cuidado eh no queremos caernos ok me voy por acá ahora vamos a caer despacio muy bien acá ponemos dieciocho más rapidísimo eh diecinueve veinte uy perdón veinte que sea veinte veintiuno aquí veintiuno ok vamos a subir arriba acá sería veintidós 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 veintitrés veinticuatro aguantan diez faltan diez aquí vamos veinticinco veintiséis veintisiete acá arriba veinticinco 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 veintiocho menos mal faltan faltan siete veintinueve este carro veinticinco 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 31, 32, 33, 34, y el último 35. 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 Los amigos que hemos ganado nos ayudaron inmediatamente en nuestros intereses extranjeros. ¿Los gobiernos? Chicos como tú, esperan héroes. Estamos luchando una guerra ahí. Seré un héroe y perderé. ¿Y qué tenemos? Communismo en Ohio. La gente compartiendo. No hay nadie comprando cosas. Ese tipo de mierda. Así que relaxe y escucha. Bien, bien, bien. Escucha. Sé lo tipo de hombre que eres. Necesito un hombre como tú. Para hacer cosas que no puedo hacer. Como qué? Necesito que comandarte un vehículo. Un agencia rival con una agencia confundida social. Ellos tienen cosas que necesitamos. Ahora, esto es un trabajo de dos personas. Buen trabajo. Necesitas un amigo. Uy. Tenemos que robar un camión. Bueno. Nivel 60 completado. Ahora tenemos nivel 61. Hasta, bueno. 65. 65. Ok. Aquí es una moto. Ok. Vamos a buscar el camión. Vamos a buscar el camión. Por qué? Ok. Ok, 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 ok. por aquí, a ver, se cayó un truco con cuidado, con cuidado, con cuidado cayó un truco bueno, más o menos ya, 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 ya ¡Mate la velocidad de la truck! ¡Lleva el camión! ¡Vuelte al garaje! ¡Vale! ¡Ok! 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 ¡Vamos al garaje! ¡Cuidado! ¡Ajá! Hay que ir despacio ¡Uff! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos tranquilo! ¡Vamos bien! ¡Perfecto! ¡Vamos con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡No queremos chocar con nada! ¡Vamos! ¡Vamos despacio! ¡Tranquilo! ¡Con tranquilidad! ¡Permiso! ¡No queremos! ¡Vamos! ¡Para atrás! Ok, con cuidado Ya estamos llegando al garaje Perfecto Y misión cumplida Misión 61 cumplida Esperemos una llamada Vamos a esperar que sea una llamadita Ok, vamos por la letra T Ok, vamos a coger un auto Porque ya compramos esto Y nos dan cantidad de dinero Perfecto Vamos Vamos a coger un auto Y vamos No veo por la niebla Vamos de frente Vamos a arreglar el vehículo Y la mano de pintura Y listo Bien, 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 bien Vamos de frente De ahí no Ahorita no vamos a ver Nivel 63 Uh, me encanta Full velocidad Ok, vamos a seguir de frente Ojalá que no ha dañado el coche Así dañado Daño Uh, con cuidado Un poquito Vamos por acá De frente Con cuidado ¿Qué sería el nivel Siguiente Nivel ¿Qué sería el nivel No te preocupes. No te preocupes. Tenpenny y Pulaski son relativamente benignos, unless, por supuesto, un miembro de familia, que se han perdido a la violencia y se han tratado de expulsar a la violencia. Pero, ¿sabes? ¡Dang! Hey, señor, ¿cómo sabes todo esto, hermano? No, ¿por qué te parlo? No entiendes nada. Todos los knights y los heros. Tenemos que hacer decisiones, chico. ¿Sabes? Tengo que hacer decisiones malos en otros malos. Y a veces, me permito los buenos hombres morir. Él es tu hermano. Pero para mí, es solo collateral. Es una decisión muy delicada. Por aquí, tienes todos los malos en el país. Y por aquí tienes todos los malos en el país. Y por aquí tienes todos los malos en el país. Y yo y mis colegas, ¿Dónde vas? Vamos a mantener el gobierno. ¿No te les aseguramos? Sí, ¿verdad? Yo necesito que ir a la boda de aquí. ¿Ok? Ok, déjame un flare. Tenemos unos preciosos cargos que necesitan. ¡Hey, hola! ¿Cuál es mi hermano y todo eso que te hablas? Hey, 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 no te preocupes. Suede es solo... Él se acercó. Un guardián de prisión va a casa y encuentra que su esposa y niño han sido muertes. Todo está bajo control. Hablaremos tarde. Ok. Si vienen nuevos niveles en GTA San Andrés, ve al castillo del... Ah, ok, me voy al castillo del diablo. A ver. Ojalá que esté mi carro. Ah, ahí está mi carro. El castillo del diablo. A ver. El castillo del diablo, eh. Vamos de frente. Va por acá. Perfecto. De frente. Y por acá. Ok. Vamos por aquí. Vamos bajando. Perfecto. Vamos. Vamos por el castillo del diablo. Ok. No, vamos por el castillo del diablo. Donde está. Habilidad de conducción, ¿no es cierto? Me voy de frente, luego me voy a voltear a la derecha. Vamos por acá. Vamos por acá. Ok. Ya estamos llegando. Con cuidado, eh. Bueno. Ok. Ya estamos llegando. Hasta. Ya estamos llegando. Ok. Ok. Me voy al paquete. Ok. 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 Vamos con una moto Ok, vamos arriba Ok, vamos regresando Eso es sopita gracias mamá un poquito azúcar mamá me encanta la manzanilla porque a veces hay alguna manzanilla casi un poquito sin azúcar ahora si al finalizar el video vamos a mandar saluditos vamos a mandar saludos de verdad ah tengo que subir arriba ok vamos a subir arriba rapidisimo gracias mamá perfecto ok ah verdad hasta el camino ok me voy a subir arriba ahí ahí está la bazooka lanza cohetes oh my god ahí viene un helicóptero ahora que va a hacer ahora que va a hacer ahora que va a hacer ok ahí está Bien, queda último Ahí está Listo Alguien más Nos dan algo Concibe Ok Ok Me voy a Ok No sé, ahí te lo tengo Listo, lo tengo Aquí está la moto La moto, la moto La moto, la moto Me voy con la moto Perfecto Vamos a regresar Bueno, un poquito mala idea Me voy por aquí Lo siento, lo voy a subir arriba No pasa nada ¿Todo crees? ¡Urgida de motos! ¡Motos, motos, 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 motos! Voy a verme de pase. Ok, vamos a coger esto. Entrega con tu mando en el escondite. Ok, me voy al escondite. El contra mando con cuidado. Vamos a ir al escondite. Vamos a ir al escondite. ¡Yuhuu! ¿Para qué es? Eso es. A ver con todo, eh. Vamos a ir al escondite. Vamos a ir al escondite. Vamos a ir al escondite. Con cuidado. Aquí está. Misión superada. Perfecto, misión cumplida. Vamos a ir al escondite. Ay, la moto está adentro. Bueno, el modo. Hay que buscar un carrito, eh. Vamos a ir al escondite. Vamos a ir al escondite. Vamos a ir al escondite. Ahí está. A subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Vamos a ir al escondite. Bueno, completamos el nivel. A ver... 62. Hasta tres niveles más. Vamos, vamos, vamos. A darle con todo, eh, chicos. Vamos por acá. Vamos a ir al escondite. Uh, baby. Ya veo una cabana, eh. Vamos a ir mas rapido eh, mas rapido, mas rapido Vamos a ir de frente, hay una casa que se puede comprar eh Ok, vamos de frente, vamos de frente Eso es, a ver con todos los chicos, con los GTA San Andreas Ah, vale, vale, ok, 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 vamos a subir arriba Subir, ahi esta Ojo, cuidado con el agua Eso, vamos a la siguiente misión, nivel 63 A ver, de que se va a tratar el nuevo nivel Es increíble Real fucked up Ok, voy a ir en la pista de aterrizaje abandonada y tengo que comprar un abandonado creo, no? Ok, vamos a ver, vamos a comprar de, de que han pedido, de la avioneta eh? Ok, vamos a comprar de que hay Ok, vamos a comprar de que hay Ok, vamos a comprar de que hay Como Jethro, chico Hey, Jethro, como es? Yo, chico, la garaje está volviendo bien, hombre Pero me llamé sobre algo más Hay un club de novia 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 Ok Ok jajaja jajaja ok creo que me esta acompañando un gordo vamos a el avion el avion para comprarla uff listo vamos vamos de frente vamos a voltear a la de este negro negro feo murio el negro feo de CJ bueno el negro mas tonto ok perfecto tengo que matarlo vamos a arriba vamos de frente rápido vamos a comprar el aterrizaje el aeropuerto vamos rápido 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 vamos rápido ok vamos 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 de frente de frente de frente por acá es por acá es tengo que comprar el abandonado eh cementerio de aviones ah si tengo que comprar eh propiedad comprada y ahora que ok vamos a guardar el carro ok ok vamos perfecto vamos a ah se puede romper eh ok hay que subir al ribita a ver que de nuevo chau Ok, tengo que aprender a volar Aprender a volar, ahora vamos a entender Ok, usa cuando el avión levanta, pulsa arriba Para levantar el marzo de... Ok Se dijiste la primera anillo A medida del avión, pulsa abajo, pulsa el ordenador Ok Abajo Ah, esto me sacó Vale, dirígete la primera anillo Ok Vamos a espacio Pulsa 2 para bajar el terrestre Yurígete el anillo Yurígete el anillo Vamos a intentar Yurígete el anillo Pulsador S para mantener el vuelo del avión hacia abajo Ok, vamos a intentar tomar pulsador para... Ok 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 Gracias por ver el video No, otro intento Este me complica Ok, el anillo Mantendo A S Y mantendo abajo para Ok Ok, ahí se gira Con la E Con Q Ok, directo Esta es la primera anillo Ok, abajo Ok, choque Bueno, no importa por choque Vuela a la pista Vamos a poner a la izquierda Se pega De forma De este anillo Vale Vamos a subir arriba Pulsa Q y E para Así dar el En el timón Ok Acá hay uno Perfecto Ok, me voy por el anillo Uf, 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 uf Vale, vamos a ver Con cuidado Lo voy abajo Vamos A un siguiente nivel Vamos a darle con todo Es el nivel 44 Perfecto Es el nivel 44 Es el nivel No hay Es el nivel Es el nivel Es el nivel Es el nivel Perfecto Estamos llegando El ultimo Seria por aca Nada mal Ok Obten 700 Aunque vuela y aterrizaje Ok Vamos a la izquierda Va a ser la misma esta parte pero con aterrizaje Como es eso Vamos a subir arriba con flecha arriba Van a darle la tecla Que indica Flecha arriba o flecha abajo Bueno yo configuro flecha arriba Vamos a seguir de frente Con cuidado y nos vamos por los anillos Aquí si lo ven al anillo rojo Ahí está Giramos con la tecla E Y con la tecla Izquierda Derecha Por ahí Y tiene que controlar Ay del avión Espera Listo Vamos a Bueno porque deje Bajar Porque hice mal Vamos a darle con todo Listo Se pega Y asciende forma Al estado Ok Vamos de frente Con cuidado A donde pase A donde pase Va a ser Muy bien Ahora el siguiente El aro Vamos a subir un poquito arriba Ahora el siguiente El aro por acá Ponemos el aro por allá Ay no Me siento Bueno Me sale un poquito mal Ok Vamos a seguir de frente 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 Y volamos Ok Ok Vamos por aquí Perfecto El siguiente El anillo Vamos por el siguiente El anillo De espacio Perfecto Cuidado Ay Vamos a girar No 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 Casi te Este es Bien 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 Es una micrada Tampoco Complicada Eh A la izquierda Eso es Con todo Con todo F Ahora No Bueno A veces no puedo controlar bien el avión Perfecto, un poquito más arriba Ahí está mejor Acá hay uno, perfecto Va a estar el otro El segundo Tercero, cuidado A veces me descontro un poco el avión Cuarto Baja, baja El quinto Con todo, con todo, con todo El sexto El sexto Ahí no sale Espera, 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 espera El séptimo Cuarto, el último A ver con despacio El octavo Ok, 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 ok Bien Ah, sí, por el humo Ok, 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 ok Bueno, ya estaba, pero ya Bueno, ya estaba, pero ya El humano hizo un mal eterzaje Ok Oh, despacio Despacio, tranquilidad Cuarto, uy, bruker, apKK Cuidao, cuidado, no... Cuidado... 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 muy bien, muy bien, muy bien, con todo, con todo, con todo ay, ahora con todo, sí, bien otra vez me está complicando esta parte vamos vamos de arriba, hacemos un de arriba, perfecto una aquí van dos tres cuatro cinco, así intentando, ok, intentando seis siete acuata, para bueno, me explora y me pone tos vamos despegando una dos dos no se puede, ya vemos, ahora con todo aquí van a la primera dos tres tres cuatro se va cinco tres tres siete vamos acá va ocho y siempre aterrizo mal Siempre aterrizo mal, siempre aterrizo mal, es muy complicado aterrizar. Ok, está uno, dos, tres, 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 tres. 3 4 5 6 7 8 vamos un poquito ay no puedo el avión se va por ahí vamos vamos si podemos si podemos de pedales vamos a subir arriba se quita el avión quito quito 1 aquí sería son 8 anillos ok aquí son 2 faltan 6 3 falta 5 4 falta 4 5 falta 3 6 falta 2 7 falta 1 este sería el último y 8 ok vamos por fin vamos por fin ya no importa por un daño no importa pero por fin vamos otro helicóptero despegue ok tengo que subir más arriba del avión ok 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 volteo me volteo ok me tengo pulsado W para comenzar la aceleración sigue ganando altura suelta W suelta W ya rotar ok Q para girar al derecho después usamos maten abajo delante ok 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 suelta W suelta W suelta W perfecto siguiente avión helicóptero aterrizaje XD ahora helicóptero aterrizaje aterrizaje del avión, puesto abajo y W para mantener la velocidad de avance bien, lo hemos logrado, perfecto ok, tengo que destruir los 3 camiones hoy final en pista de aterrizaje pulsa con control izquierdo para disparar el cohetero 1, 2 y 3 subí arriba, subí … iremos bien… Ok 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 Vamos a bajar un ratito y ya está. Vamos a bajar, 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 bajar. Hay que bajar y ya está. Esperemos que hay alguien ahí. Hay uno. Esperemos el otro. Eso es. Avanza la pista, perfecto. Ok. Deten el avión con efectivo obtener puntos de sonar. El punto rojo. Ok. ¿Qué? No manches. Vamos, vamos. Vamos, a ver, vamos. El hitler ya había pasado, pero tengo que estar rápido. Lo que vamos a hacer es rápido, rápido, rápido. Vamos a ver. Esto es lo que nos da. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. ya están destruidos, bueno, los camiones están destruidos vamos a bajar se ve rápido bien, coche destruido bien, ahora firmamos el punto aterriza la pista le tengo el avión ok, vamos a bajar vamos a entrar rápido, 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 perfecto no tengo, no entiendo, no entiendo por qué no puedo lograr el objetivo vamos, vamos ok vamos, vamos a destruir los camiones vamos a destruir los camiones va Vamos a destruir los coches terrestres A veces no puedo mover bien la cámara Ahora si vamos Bien Vamos negro Ay pinche negro Está bien Este Vamos 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 ¡Gracias! Esta parte tiene que ser ahí, bajar, bajar, hace no tanto. Oh, el yogur, gracias pa. Bien, gracias pa. Vamos a ver. Oh, esto está listo. Ok. Teresa. Termina. Vamos a otro intento Ok, vamos Ok, vamos Bien, 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 sube este Ok, bajamos Vamos a ver el control Bien, bien, bien Voy a meter el rojo Ay, por fin Rizo Ok Hacerlo Vamos Con todo Puse W Ok, el anillo Tan pronto llegar Arriba para Ok Ay, bueno, por un poquito Ok, vamos un poquito Perfecto Un paso W Ok Cintura Ok Uf, arriba Ah, vale, vale, vale Listo, listo, listo Ya, ya, ya Entendí Ya, ya, ya Entendí Ok Ok Vamos un poquito más arriba Perfecto, perfecto Lo logramos Perfecto 98% Nada mal Vuelta de tonel Vuelta de tonel Pulsa Mantén W Bueno, mantén W Estructura Ok Nivelada Dile que se agarra Lleva cuando llegas Un giro Tímido Un giro Vamos a subir Más arriba Un poco más arriba Un poco más arriba Un poco más abajo Ahí Ahí está el anillo Ah, era el otro lado Era el izquierdo Vale, vale, vale Ok Despacio Listo Ahora que Obten Ok Es el salto De para caída Durante la caída libre Pulsa Arriba Para hacer Ok Pusa Abajo Ok Pulsa Abajo Para levantar Y muévete Hacia adelante Y muévete Lo logramos Lo logramos No importa Perfecto Lo hemos logrado Perfecto Nada mal ¿Eh? ¿Cuántas misiones? Hemos sufrido ¿Eh? He No hay No hay No hay No hay No hay No hay Esa parte no es el mejor truco Esa parte no es el mejor truco No tengo un deseo, soy un hombre de paz, hijo Sí, claro Toma el avión, ya no estás listo Así que estén bajo bajo el radar ¿Tienes preguntas? Sí, solo una cosa... Espera, escucha, escucha por una vez ¿Por qué no estos chicos vienen a mi? Oh, no pueden, porque están todos postados en mi Una DEA, una FBI, un ruso, un agente cubano Y mis maestros de pagas Conectas y balance Nadie está viendo a nadie, nadie está viendo a nadie ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Vamos! ¡Qué pasa, hombre! ¿Estás seguro de que esta cosa es segura? ¡Puedo ver la luz de la luz de la luz! Sí, esa cosa se ve como una luz de la luz Si tú y por eso hay más luz de la luz de la luz ¡Muy bien! ¿Cuál es el problema? Yo dije, más luz de la luz Y lo ponemos en medio Aquí es todo Y tenemos que ir Esa parte De frente, de frente, de frente Bueno Acá hay unos truco Un típicos ¿Eh? Uh Vamos a limitar El radar El radar El radar El radar Ya estamos bajando Bajo, 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 bajo Ok esta parte me va a complicar mucho el caerse bajo el agua ahi esta perfecto ahi esa parte del agua vamos a seguir frente por acá hay que tener cuidado, no tan bajo porque si no se pone más abajo vamos a caer el agua y vamos a fracasar la misión con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, no queremos sacar el agua bueno lo ves, los árboles, pinos, árboles uy vamos a bajar, vamos un poquito más abajo, un poquito más ahí, ya esta en esta parte chicos, ahí, tenemos que tener con cuidado huele a hacer el anillo caído, vale vamos con el anillo, le dejamos con esto vamos a bajar con cuidado ya va, vamos a ver el límite de radar bajamos, 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 bajamos rápido vamos a poner un poquito ahí con cuidado, eh, vamos a tener, debe tener con cuidado, eh Ok, vamos a seguir de frente Eso es, chico Vamos a seguir de frente No más Hace tranquilito y ten cuidado la visibilidad porque cuando llena la visibilidad, chicos Te pueden, ellos te persiguen y te atacan con un, ya tu sabes, una bazooka Vamos a seguir de frente Tiramos por acá Vamos a seguir así de frente Antes que llegue esta vez Vamos a seguir de frente ¿No? No funcionaba de la tecla de arriba Bien bien raro No apareció nada de las texturas Miren el avión, se habría hundido Están fallidas Vamos a morir Voy a matarme Bien Ok, vamos al número 2 Ok, vamos por acá Ok, vamos al de frente Y me voy El avión Perfecto Y bueno, esta sería la última misión Estaba bien Pero no se ve nada Por el otro sabe del sol amanecer Muy bien Es que me inspira la actividad Ahí está Así tenemos que volar Falta most abajo Ok, vamos a mover de frente Un poquito más abajo Bueno, vamos a intentar de nuevo porque a veces no te podría ver bien por el sol Ya está, bueno, ya lo de la madrugada queda en hora del juego Vamos a ver el límite, ok, vamos Perfecto Ay, maldita sea No puedo creer, no puedo pasar Vamos a morir otra vez Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Perfecto Vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, perfecto Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos de frente rapidísimo Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a nadar Ok, vamos a ver 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 Gracias. Ok. Vamos a Jetpack, perfecto, 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 perfecto. Gracias. Perfecto. Vámonos. 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 Vámonos a las de frente. Esta parte no es más difícil que digamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Ok. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. 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 Vamos a pasar el ejército. ok ah no se que me pasa vamos la noy ok vamos la joven rapidísimo vamos a ver perfecto uuuh menos mal ok vamos a seguir frente bueno es gran vuelo de aviones perfecto tenemos que ser asi uuuh un poquito mas arriba ahi esta y ahora vimos el lado perfecto un poco un poco mas arriba ahi esta dando espacio y y en y y y Ok. Bueno, ahí está el puente. Vamos a traerlo de frente. Uh, puto, puto. Wow. No, no, no. Ahora más. No, no. Ahí. Ahí. Oye. Esa es que el avión mola alto. Ok. Perfecto, perfecto. Perfecto, vamos. Vamos bien, clicamos, vamos bien. Es por acá, es por ahí, es por aquí. Bien, 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 bien. Vamos a traerlo. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Esta parte no tengo que ir! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... y 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 gracias por ver el video vamos a mandar saluditos chicos vamos a mandar saluditos y gracias bueno gracias muchísimas gracias con todos chicos bueno ahora sí vamos a mandar saludos son las 11 y 31 de la noche 11 de la noche 11 31 y media ok y vamos a mandar saludos de mi video anterior un saludo un saludo un saludo un saludo para nick 10 dice un saludo para nick 10 dice bueno un saludo para nick 10 un nick nick 10 un saludo para nick 10 y pues cuanto capitulo me perdí no sé de repente no está tan activo el canal eh pero ya falta poco ya en otra ciudad y luego vamos a regresar a los santos ok un saludo para dice dice creo creo que te falta poco y esperaré el nuevo gta como es eso creo que te falta poco y esperaré el nuevo gta san andreas saludos el nuevo el nuevo gta san andreas que raro el nuevo gta san andreas mmm o el nuevo bueno de repente el gta by city puede ser el gta by city mil trescientos no cinco mil trescientos setenta suscriptores muchísimas gracias por tanto suscribirse chicos gracias se lo agradece y también le mando saludos para a ver a ver a ver a ver nick 10 un saludo para fabiano guamán un saludo para fabiano guamán un saludo rota trujillo y arequipa eh bueno dice wow lu luís prometiste todo lo que pedimos seguiremos apoyando hasta un millón un millón suscriptores muchísimas gracias adrix 343 gracias por tanto apoyo mi compadre enigmático mi compadre comandante enigma skills buena ruta yendo para arequipa claro que sin bienvenido compadre jaja gracias bienvenido compadre luis ángel ibermorante inemeche perú me estoy animando de jugar por cierto compadre gracias gracias por sus likes del video un saludo para jajats ahí estamos un saludo para jajats y bueno bueno mano 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 y también un saludo para génesis de jesús muchas felicidades selección de perú un fuerte abra gracias dice más ruta en bus simulator última ok juan game 8 bueno 0 8 9 a ver que ruta que debo viajar no más en bus simulator última y deje sus comentarios bueno ahí está sus saludos gracias por ver el video chicos no te olvides dejar su pulgar arriba y vamos a guardar vamos a guardar la partida ok chicos ya me estoy yendo se me cuidan mucho que tengo un buen día y nos vemos en el próximo video bye bye y nos vemos en nos vemos mañana chao